La mañana de este viernes 3 de marzo en un co-work en la céntrica colonia Emiliano Zapata fue presentado el Festival de Rompe en su segunda edición, en presencia de la presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, Carla Elena Castro López, el director del Instituto Vallartense de Cultura de Puerto Vallarta, Luis Escoto, la artista Sharo García, directora de Rompe. Además de invitadas especiales y parte de la organización, presentaron los detalles de este festival artístico y cultural. Sharo García compartió detalles del proyecto, donde mencionó que se realizará con la finalidad de celebrar y difundir el trabajo artístico realizado por mujeres y principalmente exponerlo en algunos espacios públicos para poder recuperarlos y reactivarlos, además de concientizar a la sociedad en general sobre la igualdad de género a través del arte y la cultura, promover la actividad creativa de mujeres artistas y fomentar los lazos de comunidad y sororidad. Es por ello que se realizará en Puerto Vallarta hasta el próximo 25 de marzo este festival, en el que se llevarán a cabo una serie de actividades artísticas completamente gratis. El Festival Rompe va a tratar sobre artistas, mujeres que van a rehabilitar las canchas deportivas de Puerto Vallarta. Tenemos objetivos generales que me gustaría podérselos compartir. Celebrar y difundir el trabajo artístico hecho por mujeres, recuperar y reactivar espacios importantes del puerto, concientizar a la sociedad en general sobre la igualdad de género a través del arte y la cultura. Crear mujeres artistas y fomentar lazos de comunidad, sororidad entre ellas. Inspirar y motivar a nuevas generaciones de niñas, adolescentes, adultos mayores a descubrir nuevas oportunidades en el arte. Y bueno, decidimos crear este festival dedicado a celebrar y reunir el trabajo de mujeres artistas, ilustradoras y pintoras en un mismo sitio, creando espacios y oportunidades a las creadoras en ambientes seguros y remunerados. Por eso, creamos este festival Rompe, Rompe tus miedos y transformalos en arte. Por su parte, la regidora Carla Castro mencionó que se busca inspirar y motivar a nuevas generaciones de niñas, adolescentes y adultos mayores a descubrir nuevas oportunidades en el arte. Los espacios deportivos que se rehabilitarán son la cancha deportiva en Marina Vallarta, en la Colonia 5 de Diciembre, la de la Colonia Arboledas, la de Las Aralias, la de Ixtapa y la de la Colonia Joyas del Pedregal. Se agregarán algunos murales, se pintarán y se les realizarán algunas otras mejoras con arte. Las organizadoras aseguran que buscan generar proyectos y experiencias memorables a través de la cultura, la educación, la salud, el deporte y las artes. Para consultar el cronograma de actividades y talleres, pueden hacerlo a través de su página de Facebook, Festival Rompe. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.